Con respecto a nuestra provincia, al día de hoy hay 13 casos sospechosos con nexo epidemiológico distribuidos por áreas programáticas. El área programática de Esquel tiene uno, el área programática de TREU tiene cinco, el área programática de Comodoro y AVEA seis y el área programática norte tiene uno, que es la correspondiente a Madrid. Tenemos tres casos de lo que se llama insuficiencia respiratoria aguda grave, uno en el área programática Esquel y dos en el área programática de Comodoro. Y el caso que fue ya confirmado, que estaban en la ciudad de Buenos Aires, que hoy recibimos un mensaje escrito por el propio paciente, donde él nos confirma que está muy bien, que se ha recuperado, que recomienda a toda la comunidad tomar todos los cuidados y que sepan que es una enfermedad que puede transformarse en algo grave, así que hizo una cadena para que llegue a la mayor cantidad de población de Chubut, refiriendo los cuidados que hay que tener. Nosotros nos ponemos en contacto a través de la Dirección de Epidemiología todos los días con su hijo. La cantidad de casos ya que se han descartado en la provincia son 18 y el número de viajeros con aislamiento preventivo al día de hoy son 1.646. Las vacunas están llegando en el día de hoy, son alrededor de 19.600 vacunas para adultos y unas 4.000 vacunas para niños. Nosotros ya, debido a lo que pasó la semana pasada con la vacunación, diseñamos un sistema donde algunas personas vamos a concurrir para poder vacunarlas en su lugar y con el resto estamos haciendo un sistema de organización para que concurran con turnos, serían para que sea más organizado y que sea en el tiempo y no tengan que hacer colas ni esperas prolongadas. Eso seguramente mañana lo vamos a estar anunciando para que se pueda empezar de una forma más ordenada y de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud. Gracias.